Sea of Green, traducido al castellano como Mar de Verdes, es el título de la exposición pictórica de la autoría de George Schmidt Moore, la cual recrea las texturas naturales de los paisajes de Oaxaca, sus montañas y gran biodiversidad vista desde una mirada aérea. Los cuadros elaborados en gran formato son la reproducción de fotografías monogámicas convertidas en óleos coloridos, en diferentes tonalidades de verdes, azules y cafés. La Sierra Juárez, por la tarde, se ven las montañas como olas, ¿no? Entonces, de ahí viene el título de la exposición. Entonces, el proceso es un poco de traducir los tonos de blanco y negro a los tonos de verde, ocre, amarillo, azul, que se ve en la naturaleza. ¿Qué técnicas está utilizando? Es óleo sobre lino. Yo soy autodidacto y, por lo tanto, soy muy tradicional en mis técnicas. Básicamente, los cuadros se pintan con dos colores principales, que es siena quemada y azul de prusia. Cabe resaltar que la inauguración de la obra tendrá lugar el próximo 31 de octubre, en punto de las 19 horas, en la Galería Quetzalí, ubicada a un costado del Templo de Santo Domingo de Guzmán, en la calle Constitución 104, y estará disponible hasta el 12 de enero del 2014. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.